hoy vengo con un juego para los más pequeñitos de la casa porque hacía días que nos contaba juegos para 23 añitos este es una de las novedades de este año de djko que es el little match sí a partir de los dos años y medio y es un juego de ir pues tal como dice el nombre haciendo parejas en la caja encontramos 40 tarjetas como siempre de esta colección súper resistentes para las manos más pequeñitas que les puedes echar agua lo que sea no habría problema y donde tenemos diferentes animales y diferentes colores en qué consiste el juego en ser el primer el primer jugador que te queda sin cartas como hacemos mezclamos las cartas que nosotros ya las habíamos mezclado vale las ponemos en el centro de la mesa y repartimos cuatro tarjetas a cada jugador que mezcladas que estaban no quiere decir nada vale tenemos pongamos el caso que están así nos lo voy a poner abierto para que os hagáis una idea por turnos lo que hacemos es girar una tarjeta si yo en mi mano tengo una que es el mismo animal o el mismo color me la puede descartar en este caso tendría la mariposa que es el mismo animal vale ahora le tocaría el turno de este jugador el jugador cogería una tarjeta la gira tiene el mismo animal el mismo color si pongamos el caso como os decía pongamos el caso que ahora mismo este jugador no tuviera ninguno que sea igual de animal y de color o animal o color lo que haría sería coger una tarjeta nueva y pasaría el turno al siguiente jugador sería mi caso por ejemplo tendría el mismo tanto color y forma vale ahí en color y animal vale y es ir haciendo hasta que alguno de los el primer jugador que se quede sin las tarjetas ahora sería mi turno yo no tendría nada cojo una vale ya habéis visto que es una mecánica muy muy sencillita a los a partir de niños a partir de dos años niños niñas y ideal para empezar a reconocer animales y para reconocer las hay los colores